¿Cómo te llamas? Alicia, ¿cómo estás? ¿Me puedes compartir tu experiencia sobre el taller? Ay, fue maravillosa, la verdad es que yo ya llevo tiempo haciendo meditaciones, pero esta meditación me abrió cosas que yo no había sentido, ni colores que había percibido y mis sensaciones, ¿no? Fue, la verdad, como para mí una bomba. Pero me siento bien, está muy ligerita, muy bien, está muy bien, la verdad. ¿Puedes compartir tu experiencia sobre el taller? Sí, fue una experiencia maravillosa, sí, 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 marca en mi vida, sí, marca en mi evolución. Pues acepté al 100% lo que vengo durante mucho tiempo, ¿no? No aceptando tal vez por miedo, no sé, por miedo que, bueno, que se me hace, es normal, ¿no? Pero esta vivencia, esta experiencia fue para mí totalmente evolutiva. Sentí, escuché, vibré esa parte de mí que incluso a veces quise negar. Ahora lo recibo al 100%, me abro a esas 20.000 posibilidades y sigo creciendo. Estoy muy, muy, muy contenta, mi emocionada. Lloré un buen rato porque dije, ya, estuvo bueno, ya, sí, tenga, sí. Estoy muy agradecida, agradecida con mi padre, agradecida con Mayu, agradecida con ustedes, son todos los del ERTE, muy, muy agradecida y muy contenta por esta experiencia. Gracias. Aurora, ¿puedes compartir tu experiencia del taller? Pues fue una experiencia, yo siento que de nutrirme en mi persona, salieron muchas cosas que yo creí que ya estaban prácticamente arregladas, y por ahí falta, pues, perdonar y hacer algunos ajustes para que podamos seguir adelante. Me sentí bien, aunque a la hora de la unificación sentí mucha presión en la cabeza. Fue una sensación increíble porque sí se siente la luna y sí se siente la luna. Buenas tardes, yo me llamo Irma. Fue una experiencia muy hermosa, de la unificación, de mucha, mucha ternura, mucho amor. La terapeuta Mayuritsin es una persona que tiene un gran conocimiento y llevó la terapia de una manera hermosísima, que yo sentí que hizo crecer mi alma de una manera extraordinaria. ¿Qué le puede decir a la demás gente que no ha tomado este taller? Ah, no, pues que lo toquen, que van a ser unas personas completamente diferentes antes y después de la terapia, porque así ha sido conmigo. Yo era una persona antes y otra que soy ahora. ¿Qué opinión me podrías dar sobre este hermoso taller? La verdad es que fue una conexión que nunca había tenido. De hecho, como lo comentaba, fue una experiencia en la cual en el momento de ver mi alma y ver mi ser superior y la fusión que hubo de los tres, fue algo impresionante. Al lugar a donde fui, también fue algo impresionante. Fue un lugar donde realmente me quedé demasiado entusiasmado de esa parte de estar en un lugar con tantos seres del mundo. Ya no me quería regresar. De verdad, fue algo que, en el momento que fuera conexión con mi ser superior, entré en una paz. Y cuando vi mi alma, me di un sentimiento que, claro, no lo puedo describir. Los invito a todos para que tomen el taller, para que lo experimenten y puedan tener esa unificación de su alma y su ser superior y que puedan vivirlo intensamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!